Buenas amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de Youtube. Esto es un... bueno, quería ver un poco las elecciones en Castilla y León. Vamos a verlo. Selecciones en Castilla y León. Los resultados de las elecciones de Castilla y León. Castilla y León. Pues... Bueno, estos son los resultados de las elecciones en Castilla y León. El PP, 28 para el Partido Socialista. No, esto no es, esto no es igual, bueno. Si vemos bien lo que ha pasado en las elecciones en Castilla y León, puede ser lo que ha pasado es una cuestión básica. Hay gente que está empezando a hartarse de este gobierno de coalición. Y voy a darle así a los de Unidas Podemos. Que hay que hacer una autocrítica. O rompéis el gobierno de coalición, o rompéis, o adelantéis las elecciones generales. Que yo creo que tendréis que adelantar. Va a comer España vaciada. Que yo creo que es otro ciudadano, me parece a mí. Pero bueno. Soria ha sido la zona menos poblada de España y ha ganado 3 escaños. Mientras algunas zonas, por ejemplo, ha habido bastante algo así. Por ejemplo, algunas zonas, pues han tenido bastante mal. De este análisis os daría a vosotros una opinión, desgraciadamente, bastante. Porque Podemos ha fracasado en su intento. Vos ha ganado, y eso es el peor. Y va a haber políticas y van a hacerla bastante. Esto es lo que he sucedido a vos. El condado de Treviño, desgraciadamente, ha tenido una bajada electoral. Ahí es donde más votaban a Podemos. La caída ha sido gracias por haber conservado los dos escaños. Pablo Fernández, si Treviño hubiera sido morado. Claramente ha bajado la participación. Y eso ha sido bastante... Se ha quedado con un escaño. Y es lo que ha pasado. Yo creo que también tendréis que abrir un análisis, vosotros los de Podemos, un análisis de qué habéis hecho mal. Para que os comprendáis por qué no se ha subido. Vos ha subido bastante. El PP también ha subido. ¿Por qué ha subido vos? Ahora van a tener que hacer un gobierno en Castellón. Se van a quitar las leyes, el GTI, de todo. Bueno, podría hacer un gobierno el Partido Socialista abstenéndose. No sé, que podía ser. No lo descartaba. El calcalde de Valladolid se estaba poniendo de que se tendría que abstenerse el Partido Socialista para hacer la investidura del PP. Yo, claramente, no os estaría muy a favor. Ahora bien, para vosotros los que estéis hablando vosotros. La gente lo que le gusta es que cumpléis las promesas electorales. La reforma laboral que habéis hecho no la habéis cumplido. Habéis dicho, no, vamos a hacer una crisis, hacer otra reforma laboral. Y puede ser que la gente lo ha tomado como una estafa. Puede ser. No lo descartó, desgraciadamente. Lo menos en que en Treviño habéis tenido bastante mal, desgraciadamente, porque se ha vuelto rojo. Pero eso ha sido gracias a que había una abstención en el condado de Treviño. ¿Qué os diría a vosotros? Treviño, pero no podéis vivir siempre en Treviño. Tenéis que hacer una autocrítica a los de Unidas Podemos. Y yo creo que sería lo mejor para vosotros, desgraciadamente. Ha fracasado el gobierno de coalición. Está fracasando. Si le decís que tenemos miedo de que no gobierne la extrema derecha, es que va a gobernar la extrema derecha. Nos guste o no nos guste. Os diría a vosotros, y os diría una cosa. Va a gobernar. Lo malo es así. Vamos a ver si la derecha no tiene mayoría absoluta. Pero Yolanda, lo primero que os diría una cosa a todos los de Unidas Podemos, si queréis, la forma es que las derechas no tengan mayoría absoluta. Que llegue al poder, que llegue, pero que no tengan mayoría absoluta. Porque si llegue a mayoría absoluta, volvemos a la España de blanco y negro. A la suprisión de las autonomías. A la de esto, algo así. Y a los del PSOE se aconsejaría en no darle el gobierno ajo al presidente de Castileón. Que se busque con vos. Que la suprisión de los derechos del TBI, de todo así. Eso por haber hecho. Y una cosa bastante clara. Ahora bien, en Soria han votado bastante a esto. Ha triunfado más en Soria. Es una zona muy despoblada, desgraciadamente. Y desgraciadamente, esto no viene muy bien para... Hay que conectar un poco... Podemos tener que conectar un poco con la España vaciada. Con la gente que está en España vaciada. Eso es lo que está. Porque no hay médicos y no hay clínicas y de todo. Es solo que tenéis que conectar vosotros, desgraciadamente. Y visto lo visto, yo creo que va a haber... Y yo me trasredo es de que si Podemos no cambia su estilo. O tiene dos opciones. O una, adelantar las elecciones generales. O romper el gobierno de coalición. Porque el gobierno de coalición no se está beneficiando para nada. Eso os diría una cosa. Y bastante algo así. Yo os diría una cosa. Si queréis... O hacer algo así. No se puede ayudar a todo el mundo. Nos sentimos mucho, pero es decir la cosa. Si queréis, hacer un cambio de gobierno. Ahora bien. Ahora mismo estamos en una situación bastante crítica. Pero bueno, vamos a ver.